Porque cuando yo hablo de corrupción es porque tengo pruebas. Imagínense cuánto entregaba la Secretaría de Agricultura a organizaciones como Antorcha Campesina. Era rehén la Secretaría de Agricultura, como otras dependencias. ¿Cuánto entregaban a distintas organizaciones supuestamente independientes para apoyar a productores? Había una gran intermediación miles de millones de pesos entregados a las organizaciones para que supuestamente las organizaciones entregaran esos apoyos a los productores. Pues no llegaban los apoyos. O no llegaban completos. Había moches. Entonces ahora todo es directo al productor. Estamos a punto de hacer una revisión productor por productor de los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar. porque no queremos que se mantenga la tendencia que había cuando se aplicaba el programa Procampo que se entregaba hasta a políticos y el campesino no recibía su apoyo. Los indígenas no recibían Procampo Proyecto 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 Proyecto